Bienvenidos a otro capítulo de esta sección Especialista No Verbal. En esta sección, entrevista a especialistas internacionales en comunicación y comportamiento no verbal. Y el día de hoy tenemos a una española, ella es periodista, coach de comunicación, especialista en inteligencia emocional y máster en comportamiento no verbal científico y detección de la mentira. Durante más de 20 años ha trabajado en medios de comunicación en España y como corresponsal en Estados Unidos. Y ha dirigido durante los últimos 3 años el máster universitario en comportamiento no verbal que se imparte en la Universidad de Estancia de Madrid. Además, está certificada en competencias emocionales y evaluación de la credibilidad por el Paul Ekman International Group. Y es autora de uno de los únicos, si no el único, manual del lenguaje corporal en adolescentes. Se llama Hijos que callan, gestos que hablan, lo que los adolescentes dicen sin palabras. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a Susana Fuster. Bueno, estamos acá con Susana Fuster. Primero que nada, muchísimas gracias por estar hoy acá, Susana. Hola Alan, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo y con todos tus oyentes. Bueno, es un gusto y tengo muchas preguntas para hacerte. Creo que la gente va a querer conocerte un poco más y sobre todo entender cómo entendés a la comunicación no verbal y qué valor hay en ella. Así que, para empezar, me gustaría saber por qué empezaste a estudiar el tema de la comunicación no verbal. Pues mira, yo empecé a estudiar Alan, comunicación no verbal, porque sabes que soy periodista, soy coach y para mí la comunicación no verbal era una herramienta más dentro de todo lo que es la comunicación. Yo siempre parto de la base de que una buena relación se basa en una buena comunicación. Y desde mi punto de vista, trabajamos mucho la parte verbal, pero la parte no verbal siempre ha sido como la asignatura pendiente. Y yo me daba cuenta de que estaba ahí, pero necesitaba profundizar más en este campo. Había leído libros, había visto cosas, pero para mí era esencial trabajarla en profundidad. Y esto me llevó a realizar un máster, a estudiar un máster universitario en este campo. Un máster sobre todo con rigor científico, que es lo que yo buscaba y que me complementara muy bien todos esos conocimientos que yo ya tenía en comunicación. Y este máster me llevó luego a dirigir precisamente el mismo, a tutorizar, a dar formaciones e incluso a escribir un libro, que me imagino que ya has comentado, ya centrándome en el lenguaje no verbal de los adolescentes, que es otro aspecto de la comunicación no verbal para mí fundamental. Pero yo ya tengo líneas generales. Entonces mi objetivo era, sobre todo, mejorar la relación y para eso es fundamental trabajar tanto la parte verbal como la parte no verbal. Bueno, de todo lo que nos dijiste, Susana, vamos a hablar hoy del periodismo, vamos a hablar de los adolescentes, de tu libro. Y retomo esto que dijiste de que vos veías que había algo ahí, una dimensión no verbal, que era como una asignatura pendiente, si vos como que no se le prestaba tanta atención en la carrera o en la vida personal, pero que decías, bueno, acá hay algo más, y te pusiste a estudiarlo, buscaste un lugar que te enseñara de manera empírica y científica, ¿qué hay en la comunicación no verbal? ¿Y por qué tiene un valor? Ahora, vos ya, en función de tu práctica periodística, veías que había algo ahí y lo aplicabas por medio más de la intuición que del estudio analítico, ¿no? Ahora, ¿cómo crees que cambió tu vida desde que aprendiste sobre comunicación no verbal? ¿Cambió en algo? ¿Fue progresivo? ¿Fue de un día al otro? ¿Cómo lo viviste? Pues yo, si tuviera que pensar en esta pregunta tan interesante que me planteas, yo creo que la comunicación no verbal, fíjate, me ha enseñado a mirarme con otros ojos y a mirar a los demás también desde otra dimensión. Siempre nos quedamos en lo que dicen y, como tú bien comentas, la intuición juega una parte fundamental, pero, bueno, observamos algo y lo dejamos pasar si es que lo observamos, ¿no? Porque vamos muchas veces en piloto automático. Y trabajar la comunicación no verbal me ha ayudado mucho a darme cuenta, primero, de qué estoy comunicando yo con mi cuerpo. Si esa comunicación que yo estoy mostrando a través de mi expresión facial, a través de mis gestos, a través de mi tono de voz, me ayuda a conectar más con los demás o no. Y, por otra parte, a darme cuenta también de qué hay detrás de todo lo que está comunicando mi interlocutor cuando habla conmigo. Sabes muy bien que a veces decimos una cosa, pero nuestro cuerpo está expresando lo contrario. Y antes me pasaba más desapercibido, ahora me fijo mucho más. Y lo importante, yo siempre digo que no es solo quedarse con, uy, fíjate, ahora he hecho una determinada microexpresión, o ahora he hecho este gesto, eso no sirve para mucho, ¿no? Sino que yo voy siempre un pasito más allá, vamos a rascar un poco, vamos a ver qué hay detrás, ¿no? Porque detrás de ese comportamiento hay una emoción, hay algo que ha causado ese botón de alarma que se ha disparado, ¿no? Y en ese sentido eso es lo que me ha cambiado. Me ha ayudado a ver la comunicación desde la globalidad, sobre todo para empatizar y para conectar más con los demás y conmigo misma. O sea que la comunicación normal te dio como otro par de ojos, no solo para verte a vos misma, sino que para ver y entender mejor a los demás. Y esto que decís de que no solo alcanza con ver el gesto y decir, ah, microexpresión, ah, se rascó la oreja, ah, hizo tal cosa. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Después también es importante porque no solo se trata de discriminar que ahí pasó algo, sino después atribuirle un significado específico o posibilidades de interpretaciones y podemos preguntar, acercarnos, indagar, para poder entender mejor lo que le pasa al otro. Porque no alcanza solo con entender, bueno, estos 10 gestos los reconozco y ya, listo, sé qué significan, ¿verdad? Claro, sí, sí. Aparte es que tampoco podemos ser invasivos. Tú no le puedes decir a otra persona, uy, he visto que acabas de hacer esto o ahora has hecho esto otro. Porque entonces lo que hacemos es cerrar por descontado la comunicación. Entonces, no tenemos que ser invasivos, tenemos que saber cuál es el momento concreto y ideal de actuar y sobre todo lo que siempre hablamos, ¿no? No darle un único significado a las cosas porque está todo enmarcado dentro de un contexto. Y lo más importante, no leemos la mente. Tú no puedes decir, uy, ahora ha hecho esto por esto. No, hay que preguntar, ¿no? Porque no tenemos esa varita mágica y los seres humanos somos complicados. Pero es verdad que el cuerpo dice lo que la palabra calla, ¿no? Y eso está ahí. Y es una pista más a través de la cual puedes indagar y puedes obtener más información. Es verdad que a mí mucha gente me dice, bueno, ahora sois especialistas o eres experta en comportamiento neurocientífico y detección del engaño. Y entonces todo el mundo como que se pone un poco a la defensiva, ¿no? Y te pasará seguro también a ti. Y, bueno, no vamos siempre nosotros escudriñando e investigando cada uno de los gestos que va haciendo porque sería agotador. Esto es como los psicólogos. No estás todo el rato analizando a la persona que tienes enfrente, ¿no? Te dejas llevar, pero es verdad que de vez en cuando te llegan inputs y, bueno, ahí los tienes. Ahí los tienes. Estás como más sensible. Es como que agudizaste uno de tus sentidos. Así como los críticos perciben mejor algunos sabores y algunos matices que a algunos se nos escapan. Bueno, los especialistas en comportamiento no verbal quizás perciben algunos comportamientos que otros ignorarían. Y de eso se trata un poco, de prestar atención a estas pistas que Susana nos está diciendo. Ahora, te saco de ahí y te llevo a tu libro, ¿ok? Es muy interesante porque es único en su especie, un libro de comunicación no verbal que hable de los adolescentes. Ahora, ¿vos creés que existe algún comportamiento no verbal, algo de la comunicación no verbal, que sea típico de los adolescentes, que sea específico de ellos? Pues mira, voy a responder a tu pregunta, pero primero que nada quiero romper una lanza a favor de los adolescentes porque es un colectivo que siempre está como muy mal visto, ¿no? Y le ponemos etiquetas negativas. Y esto no viene de ahora o de hace unos años, viene incluso de Sócrates, que ya cuando hablaba de los adolescentes decía que la juventud de hoy en día, hablando de aquella época, decía son irrespetuosos, tiranizan a sus padres, son maleducados. Fíjate, ¿eh? Todo esto lo seguimos replicando. Y yo creo que la adolescencia es una etapa muy bonita, pero también de muchísimo, muchísimo aprendizaje. ¿Qué está ocurriendo con la comunicación no verbal? Los adultos nos quejamos de que cuando los adolescentes llegan a esta etapa, normalmente se vuelven más parcos en palabras, ¿verdad? Y sin embargo, todo eso que no nos están comunicando verbalmente lo están comunicando de una manera muy, muy clara con su lenguaje corporal. Solo tenemos que aprender a mirar, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo miramos? Porque vamos muchas veces en piloto automático. ¿Cómo es esa comunicación no verbal? Es una comunicación muy transparente y muy impulsiva. ¿Y por qué? Pues porque esto es un reflejo de lo que les está ocurriendo también en su cerebro. Su cerebro está en construcción, digo yo, en esta etapa y lo explico un poco en el libro. El sistema límbico, donde está la amígdala, esta que se pone también a la defensiva, la que reacciona ante esas emociones, es muchísimo más impulsiva y es la que toma siempre la palabra. Antes que lo que sería el corte frontal, que es el encargado de razonar, de sopesar. Por eso son tan impulsivos, porque lo primero que se les pasa por la cabeza es lo que hacen. Yo siempre digo que son como un Ferrari. Son como un Ferrari y al volante está la amígdala, pero los frenos, que serían ese corte prefrontal, todavía están por conectar. Esas conexiones todavía no se han hecho muy bien. Y esto hace, no solo que sea impulsivo y que sea muy transparente, sino que además, y no es por generalizar, pero sí que es cierto que ese lenguaje corporal pues tiene unas características a veces determinadas. Vemos, por ejemplo, que en muchos casos pues hay una mayor latidez o van más encorvados o incluso, fíjate, a nivel vocal, su paralenguaje también es diferente. Suenan hablar de una manera muchas veces muy rápida, muy acelerada, o hablan para el cuello de su camisa, no articulan bien el mensaje, ¿verdad? Les cuesta vocalizar. Hay una investigación, Alan, muy, muy chula de hace unos años, bueno, hace poquito, creo que sale hace un par de años, que hablaba precisamente de este tema de la prosodia emocional de los chavales, es decir, el paralenguaje, el tono, el volumen, todo esto. Y nos viene a decir que los chavales entre los 13 y los 15 años tienen problemas para identificar el tono emocional de sus compañeros, de sus amigos. Fíjate, ¿eh? Y esto causa muchos malos entendidos. Sobre todo en estas edades. Es que, claro, fulanito me dijo esto, menganito me ha dicho lo otro, ¿y cómo me lo ha dicho? Entonces ellos tienen problemas realmente para decir este tono emocional corresponde a esta emoción. Les cuesta, ¿eh? Les cuesta. Muy, muy interesante. ¿Crees que ese déficit, ¿no? De comprender el matiz emocional en las cualidades de la voz también se extiende al lenguaje corporal, o mejor dicho, ¿no? A los comportamientos no verbales de la cara, del cuerpo, de las posturas, de los gestos, o que es solamente de ese canal de comunicación no verbal, el paralingüístico. Según las investigaciones, observamos mucho cómo en el paralingüístico hay una desincronía. No acaban de entenderlo bien. Pero ellos sí que se comunican muy bien con sus iguales a través de su lenguaje corporal. Por supuesto, de hecho, crean muchas veces una jerga tribal, que digo yo, ¿no? Una jerga o una gestualidad única para su grupo. Y tenemos que estar muy atentos porque además son muy caprichosos. Durante una temporada les da por hacer un gesto determinado que para ellos tiene X significado y al cabo de unos meses, uy, este gesto ya no nos gusta, ahora optamos por este otro. Entonces, como padres educadores, también tenemos que estar ahí un poco al acecho. Yo, mira, por ponerte un ejemplo, yo tengo dos hijas adolescentes, pues hubo una no sé en Argentina que en España le dio por hacer así. De vez en cuando. Cuando estás hablando o cuando algo no le gustaba, hacía así. Con el dedo índice se rascaba el mentón hacia adelante. Sí, con el dedo índice hacían así. O cuando estaban con unas amigas y una decía algo, la otra hacía. Y yo me quedé un poco con este gesto. Me dices, ¿esto qué significa? ¿Qué quiere decir? Y entonces la niña me lo explicó. Bueno, pues cuando hacemos así es, uff, fíjate, está lo que me está contando, o no tiene ni idea, o sí, sí, tú di lo que quieras, pero yo haré. Y acá en Argentina es muy conocido este, que es con los cuatro dedos hacia adelante, como enseñarle el conocimiento, de que yo no sé, no me importa, ¿qué sabrás? Claro, pues este es con el dedo índice, debajo de la barbilla, levantándolo y moviéndolo un poco. Pero lo que te quiero decir es que son gestos que hacen en un determinado momento y que luego a lo mejor, pues bueno, deciden optar por otros, ¿no? Y las posturas que estamos hablando, ¿no? También muchas veces no son conscientes de su corporalidad y de todo lo que están transmitiendo a través de esas posturas. Y es muy importante también recordárselo en ese sentido, ¿no? Me parece que es a destacar, sí, sí, claro, y me parece que es a destacar estos dos puntos que creo que son como lo global de lo que describís. Son transparentes y son impulsivos. A partir de eso, vos vas viendo que hay algunos patrones de comportamiento que se presentan, pero surgen de estos dos atributos fundamentales. Muy interesante, Susana. Ahora, para los padres y madres que nos están escuchando, ¿qué les recomendás vos si, por ejemplo, ven un comportamiento de rechazo o emociones negativas de parte de sus hijos hacia ellos? ¿Qué crees que deberían hacer si ven eso? Bueno, primero yo creo que tendríamos que definir muy bien qué entendemos por un comportamiento de rechazo o qué entendemos por emociones negativas, ¿no? Porque yo lo puedo ver desde un punto de vista, tú lo puedes ver de otro y la intensidad también varía, ¿no? Lo que yo considero que es muy grande igual para ti es poco, ¿no? Pero partiendo o haciendo una generalización en la que podríamos definir pues como a lo mejor unas expresiones faciales airadas, unos tonos de voz que no son los apropiados, una falta de contacto, una mirada inquisidora o retadora, todo esto podríamos... Claro, claro, sí, revolear los ojos, hostilidad... sí, entonces, ¿qué hacemos, ¿no? Cuando los niños o los adolescentes se comportan así, que es la clave, ¿no? Ojalá tuviéramos una varita mágica, ¿no? Esto sería fenomenal, es complicado, pero lo primero yo creo que como padres debemos desarrollar, somos los adultos, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar esa inteligencia emocional, somos los primeros que tenemos que darnos cuenta qué estamos sintiendo nosotros ante ese comportamiento de nuestro hijo, si vale la pena hacer de todo un mundo o no, porque a lo mejor en ese momento no hace falta, ¿no? Entonces, primero tenemos que pararnos a pensar en esto. Segundo, tendríamos que darnos cuenta qué es lo que provoca ese comportamiento del joven, ¿no? Si ha sido algo que nosotros le hemos dicho o si viene de fuera y qué hay detrás, lo que te decía al principio, rascar un poquito, no quedarnos en que fíjate cómo me está hablando o qué mirada me está haciendo, ¿no? Y según, tercero, yo creo que desarrollar esa observación para verlo un poquito todo en ese conjunto, respirar, fundamental, como padres, ¿no? Es decir, voy a contar hasta tres, voy a respirar, voy a estar en mi centro, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que hay que ponerse un poquito en modo PC, que digo yo, paciencia con el adolescente y control o autocontrol por nuestra parte, ¿no? Vamos a ver qué emociones experimento yo porque tú sabes que las emociones son altamente contagiosas. Si el chaval me habla mal, yo le contesto con el mismo tono de voz o con una expresión facial también de ira, lo que estoy haciendo es incrementar la tensión que hay, ¿no? Entonces trata tú de controlar esas emociones que te están diciendo y trata de llevar al chaval a tu campo. No te pongas a su mismo nivel porque entonces es muy complicado mantener esa comunicación y conectar con él. Y desde ahí pues nos vamos a poner ya en modo Obama, como si dijésemos, ¿no? Estas son las siglas que a mí me encantan. Yo hablo de la postura Obama que sería la observación, vamos a observar al chaval, vamos a analizar lo que estamos viendo, vamos a modificar nuestro comportamiento como adultos y vamos a actuar con qué finalidad, con la finalidad de conectar al final más con ellos. Claro, ese es el objetivo. Claro. Ese es el objetivo que como padres o como educadores siempre buscamos. Yo digo que cuando trabajamos desde ese punto de vista poniendo el foco sobre todo en la solución y no en el problema podemos llegar a un mejor entendimiento y para ello es verdad que la corporalidad y la comunicación no verbal nos ayuda mucho porque es mucho más instintiva. Entonces, claro, ante un determinado comportamiento del chaval a nosotros nos sale una reacción corporal determinada. Es importante que tratemos de analizar lo que nos está ocurriendo y ponerlo por supuesto en su contexto para ver si nos acerca o nos aleja también del joven. Entonces, hay como tres pasos que hay que seguir si queremos comprender mejor qué es lo que le pasa a nuestros hijos y cómo desempeñarnos con ellos. El primero es enfocarnos en nuestra inteligencia emocional y cómo desarrollarla, cómo comprender mejor mis emociones y en extensión la de mis hijos también. Ese sería como el primer paso. El segundo tiene que ver con esta idea de que... ¿Cómo era el segundo? Me perdí. Sé que el tercero tenía que verlo de manera global frente al del medio que era identificar cuál es el motivo detrás que puede haber desencadenado esa emoción que es fundamental si queremos entenderlas porque una cosa es decir ah, está enojado pero si no sabemos por qué bueno, pueden ser un montón de cosas distintas y no es lo mismo estar enojado por haber perdido un partido de fútbol que estar enojado porque siento que mis padres no me quieren es muy distinto y en el rostro y en el cuerpo se puede manifestar de la misma manera no es que las emociones tienen una variante específica por el tipo de estímulo que lo activa no, hay patrones emocionales que son más universales estas cinco o seis o siete emociones básicas según la teoría que sigamos y lo de Obama este modelo que nos propone Santana con diferentes observaciones para el fin último conectar mejor con nuestros hijos observar modificar observar actuar observar analizar modificar y actuar serían un poco los cuatro pasos que deberíamos seguir y luego una cosa muy importante Alan también puede ocurrir muchas veces que las emociones vienen muchas veces superpuestas y los chavales están experimentando un montón de emociones al mismo tiempo tú sabes que pasan de la alegría al llanto en un abrir y cerrar de ojos o del júbilo al enfado y a veces lo que ocurre también es que se enmascaran pueden estar tristes pero en lugar de expresar tristeza lo que nos están expresando es ira porque están muy frustrados por algo entonces por eso te digo yo que es muy muy importante conocer al chaval ayudarlo trabajarlo y sobre todo que no se sientan juzgados porque en el momento en el que el adolescente se siente juzgado se va a poner muy a la defensiva y desde ahí es imposible conectar con él perfecto no juzgar una cosa es observar y sacar conclusiones interpretar inferir y otra cosa es juzgar el comportamiento y eso por supuesto que en todos los vínculos no solo en niños adolescentes y adultos el otro se va a poner a la defensiva inevitablemente porque estamos en una postura que ya juzgar implica que probablemente nos sentimos en una sensación de jueces de superioridad y ponemos al otro en una situación de ser evaluado ahora Susana vos hablaste de que los adolescentes tienen poca conciencia del comportamiento no verbal si bien esto se extiende también a todas las edades quizá en la adolescencia es como su pico y tienen menor conciencia que en la adultez por ejemplo ahora ¿qué podemos hacer nosotros como padres para enseñarles a que se comuniquen mejor con el cuerpo a que lo usen mejor para que contacten mejor con los demás se puedan expresar con asertividad para lo que sea? Pues yo creo que como padres como educadores tenemos la obligación de trasladarles la necesidad de que tomen conciencia y sobre todo en estas edades en las que la primera impresión es tan importante que ellos sean conscientes de que están transmitiendo con esas posturas corporales que están enviando a los demás y es muy fácil conectar desde ahí por lo que te digo porque en estas edades esa apariencia para ellos es fundamental ¿qué pretendes con esa ropa que llevas? si te una a tu grupo si forma parte de tu tribu si no si conectas si no quizá desde ahí nos va a resultar más fácil y segundo como para ellos lo que piensen los demás es tan tan importante tenemos que ayudarles a que se den cuenta de que esas posturas corporales que están adoptando proyectan una determinada imagen de ellos mismos hacia los demás es decir muchas veces lo que te comentaba van encorvados van arrastrando los pies bueno ¿qué imagen se hace el otro de ti? y no solo eso ¿no? sino yo voy otra vez un pasito más allá no solo se trata de decirles mira es que si ¿te acuerdas aquello Alan? está relacionado con lo mismo cuando nos decían nuestras madres nuestras abuelas por lo menos aquí me imagino que en tu país lo mismo que te decían ponte recto saca pecho mi abuela me lo decía siempre y me lo acuerdo hasta hoy en día la mía también y ahora me veo yo diciéndoselo a mis hijas ¿no? pues esto de ponte recto saca pecho ponte herido no solo se trata de la imagen que estás proyectando hacia los demás sino de que con esta corporalidad tú también estás enviando a tu cerebro una determinada imagen ¿verdad? y una determinada emoción ¿no? es aquello de que la corporalidad te ayuda a situarte en otro nivel y puede acercarte o alejarte también hacia tu objetivo es decir si ellos se colocan es las las típicas poses de poder que solemos decir ¿no? es decir si tú adoptas una postura poderosa te sientes más poderoso yo cuento en el libro una investigación muy interesante que se hizo hace unos años allá por el 2010 entre la Universidad de Ohio y la Universidad de aquí la Autónoma de Madrid con un catedrático Pablo Briñol y hicieron un estudio muy interesante ellos cogieron analizaron a 70 y pico estudiantes los llevaron a una clase los sentaron y dividieron a estos 71 en dos grupos a un grupo les dijeron sentaros con la espalda bien apoyada en el respaldo una postura abierta una mirada hacia arriba fijándose en lo que estáis haciendo una postura expansiva mientras que al otro grupo le dijeron bueno sentaros de cualquier forma sin apoyar la espalda con los hombros hacia adelante encorvados la mirada perdida y con esas dos posiciones les hicieron el siguiente estudio les dijeron mira quiero que escribáis en un papel cuáles son vuestras fortalezas y cuáles son vuestros puntos de mejora ¿vale? vuestros puntos débiles y entonces los chicos lo escribieron y luego les dijeron bueno y ahora imaginaros que os vamos a presentar a una entrevista de trabajo ¿cuántos consideráis que sois buenos para este trabajo? bueno pues se comprobó que aquellos que estaban bien sentados con una postura mucho más erguida por esos hombros hacia atrás no solo potenciaron esas habilidades y esas fortalezas sino que pensaron que estaban más preparados para realizar ese trabajo mientras que los que estaban encorvados todo lo contrario se fijaron más en sus puntos negativos y consideraban que no eran los mejores candidatos fíjate que importante ¿verdad? entonces que nuestros adolescentes sepan que esa postura también les ayuda pues por ejemplo ante un examen cuando tienen que hablar con un profesor cuando tienen que dar una opinión sobre algo porque eso les va también a empoderar bueno esto me parece fundamental Susana para la gente que está del otro lado entender que enseñarle a tus hijos a adoptar las posturas a que sea más consciente de qué es lo que hace con su cuerpo no es que solo tiene un impacto en cómo te perciben los demás sino que también influye en tus estados mentales tus pensamientos tus cogniciones tus intenciones tus actitudes y luego cómo te vas a desempeñar en el mundo real si enseñamos a nuestros hijos a que adopten posturas más de seguridad las que eviten transmitir vulnerabilidad ansiedad nerviosismo cuando enfrentan situaciones difíciles bueno podemos estar dándoles una herramienta que es valiosísima sí y no solo eso fíjate que por lo que tú me comentas de la vulnerabilidad hay estudios que hablan de cómo los acosadores ahora que está en boga el tema del bullying y la preocupación que tenemos todos del bullying en las escuelas cómo los acosadores se fijan o seleccionan sus víctimas por la manera que caminan por la expresión facial que proyectan por los gestos que realizan ya solo por eso vale la pena que nuestros adolescentes tomen conciencia de cómo es su corporalidad porque está comprobado científicamente y se han hecho muchos estudios también en este campo ya te digo que los acosadores suelen seleccionar esas víctimas y se fijan en las más débiles y esa debilidad también la mostramos a través de nuestras posturas y de nuestros gestos el tema este de cómo los predadores incluso los criminales detectan a sus víctimas en función del modo en que caminan si son pasos lentos cortos si ahí va y vende los brazos es interesante cómo lo linkeás con el bullying y cómo quien hace bullying puede estar detectando señales de que bueno este chico no se defiende o se muestra muy vulnerable o evitativo y por lo tanto tengo la posibilidad de tener más éxito en mis bromas con esta persona que con otro que se muestra un poco más hostil y que me advierte no por ahí no sigas digamos la conducta no verbal puede estar informándole a los demás metete conmigo o no te metas conmigo y nuestros hijos que ya no tienen ni idea y no son conscientes de que su conducta y cómo se comportan delante de la clase puede influir en el modo en que ellos los están tratando ¿no? que interesante así es es como si llevara una etiqueta en la frente de debilidad o fortaleza y entonces siempre el acosador va a ir hacia el más débil hacia el que se va a defender menos por supuesto buscan a la víctima que sea más vulnerable y eso lo vamos a manifestar ya te digo con esos gestos o con esas expresiones faciales tristes o de caídas o con esa languidez corporal ¿con quién te vas a meter tú? ¿te metes con el fuerte de la clase o te metes con el débil? exactamente ahora respecto de los padres Susana yo muchas veces veo que en la adolescencia es el momento en el cual mismo me ha pasado a mí más difícil me fue conectar con mis padres y más para ellos también conectar conmigo porque es la etapa en la que se incrementa el alejamiento o sea se toma más distancia ahora también es natural pero por momentos a veces se vuelve un poco perturbador ahora ¿qué recomendación le darías a los padres a nivel no verbal para que puedan conectar mejor con sus hijos? pues mira yo creo que lo primero que debería hacer el padre es tratar de ponerse en los zapatos de su hijo o de su hija yo empecé el libro con una frase de Saint-Exupéry que a mí me gusta mucho que dice todas las personas mayores fuimos al principio niños aunque pocas de ellas lo recordamos y es así ¿no? tú como padre como adulto primero has sido adolescente y has pasado posiblemente por muchas de las situaciones que está pasando ahora tu hijo o tu hija tu alumno o tu alumna si consigues verlo desde ahí te va a resultar mucho más fácil conectar con él y luego segundo tener en cuenta que no es una actitud contra ti es lo que tú comentabas ¿no? es una etapa de la vida en la que necesitan diferenciarse distanciarse de los padres ¿no? a veces esto trae conflictos pero forma parte de la vida o sea que no hay que tomarse como algo personal ¿no? y desde ahí es más fácil yo cuando mis hijas pues tienen a lo mejor un comportamiento más airado siempre le digo mira ves ya está en el modo Ferrari ¿no? ya está esa parte del sistema límbico ¡boom! tomando la delantera no pasa nada son muy impulsivos vamos a tratar de calmarnos y desde ahí retomar un poquito la conversación y sobre todo hacerlo sin etiquetarlos como te decía al principio y sin que se sientan juzgados porque en el momento en que los etiquetamos o juzgamos ese comportamiento conseguimos siempre el efecto contrario al deseado ¿no? entonces vamos a tratar de escucharles observar ese comportamiento que están mostrando y a partir de ahí pues vamos a ver cuál es la mejor manera de acercarnos a ellos desde el punto de vista no verbal lo que deberíamos hacer como padres es mantener una expresión facial afable es decir no mirarlos frunciendo el ceño porque enseguida eso va a hacer que ellos ¡boom! otra vez se pongan a la defensiva ¿no? por decir mi padre está enfadado y además en estas edades son muy muy vulnerables a las expresiones faciales de ira toman un protagonismo increíble son como más sensibles a las señales de rechazo interpersonal sí 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 y sobre todo en lo que respecta a expresiones faciales llegan a confundir a veces una determinada expresión con enfado quizá tú como adulto no estás poniendo una expresión facial de enfado pero estás cansado aburrido sí pero es porque ya te digo enseguida como esa amígdala está en modo supervivencia ellos lo pueden interpretar enseguida como algo negativo así que ya te digo desde el punto de vista no verbal como padres expresiones faciales afables mirarles a los ojos cuando estamos hablando con ellos porque muchas veces estamos también nosotros en nuestras cosas con nuestros móviles haciendo la cena leyendo un libro nos cuentan algo y no nos paramos no cerramos ese libro no apagamos el móvil no les miramos a los ojos y les decimos cuéntame y ellos necesitan saber que estamos ahí para ellos y eso se consigue a través de la mirada el primer beso no se da con la boca se da con los ojos pues vamos a mirarles así y luego por ejemplo no señalarles con el dedo cuando les estamos recriminando sabes que esto de señalar con el dedo que conseguimos fíjate que si señalamos con el dedo podríamos hacer un ejercicio muy sencillo que yo creo que incluso los que nos están oyendo los pueden hacer tú señalas con el dedo y es verdad que un dedo señala al interlocutor pero los otros tres dedos ¿a quién señalan? a ti a ti o sea que tú también te tienes que mirar ¿no? esa manera de comportarte con el chaval y luego tener en cuenta cuando es el mejor momento de acercarte a él ¿no? cuando quieres que esa burbuja que cada uno de nosotros tenemos alrededor de nuestro cuerpo la podemos invadir o no y un punto fundamental y para mí precioso desde el punto de vista de la comunicación no verbal a la hora de conectar con los chavales es el de la áptica el tacto el poder del tacto una caricia a tiempo un abrazo tocarles en el brazo en un momento determinado genera una conexión increíble y está comprobado también a través de muchísimos estudios no solo que favorece esa conexión entre padre y hijo sino que se liberan un montón de químicas y de hormonas que hay en el cerebro oxitocina disminuye la sensación de miedo fíjate la sensación de miedo disminuye qué bonito es cuando tu hijo está preocupado o preocupada si se deja dale un abrazo porque ese abrazo va a hacer que disminuya el cortisol que disminuya también ese miedo entonces yo yo siempre digo soy una gran defensora de tocarles aunque a veces es cierto que no se dejan pero en cuanto te den la oportunidad aprovechala aprovechala no perder la oportunidad de tocarlos qué importante el tema del contacto físico dijiste un montón de cosas que son muy relevantes para los que nos están escuchando que tienen hijos tienen adolescentes y no saben cómo lidiar con ellos bueno tengan paciencia sean observadores sean conscientes qué hacen con su cuerpo porque algo que extraigo de lo que dijiste Susana es una interpretación y vos sos la especialista en adolescentes vos me dirás pero parece ser que los adolescentes las señales ambiguas o confusas como que no saben qué interpretar si es A o B van siempre por lo negativo como decías esto del enojo por ejemplo y si se parece al enojo va por ahí bueno voy con enojo no me voy con la duda en realidad está cansado puede ser otra cosa no no prefiero o instintivamente interpreto lo negativo por este modo de supervivencia con el cual funciona su cerebro emocional en este periodo de tiempo lo cual me parece muy interesante coincidís completamente completamente sí 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 por eso de ahí de ahí mi propuesta de rebajar nosotros esa tensión y optar por expresiones o por una corporalidad más afable claro claro que sea más clara de qué sentimos y qué interacción le proponemos una interacción más cálida sin conflictos sin hostilidad sin prejuicios sin juicio sino más bien un te escucho contame de qué se trata vendría a ser ese un enfoque más comprensivo sí efectivamente ahora Susana vos sos periodista por más de 20 años ejerciste la profesión ahora bien ¿crees que saber de comunicación no verbal ayuda a los periodistas? y asumo que la respuesta es sí o sea claramente sí bueno pero ¿de qué manera? pues yo te podría decir si lo lo trasladara a mi piel a mi época sobre todo de periodista incluso hoy en día te va a ayudar mucho o al periodista le ayuda mucho a la hora de poder interpretar más allá de las palabras que te está expresando un determinado entrevistado o un determinado personaje público cuando está dando una rueda de prensa ahora esto del lenguaje no verbal se ha puesto como muy de moda en muchos programas de televisión nos llaman para analizar el lenguaje no verbal de determinado personaje público y es verdad que yo siempre digo que es muy difícil hacerlo en un corto periodo de tiempo porque se necesita tú lo sabes muy bien horas de estudio analizar bien al personaje sacarle ese patrón ese comportamiento basal es decir esa manera habitual que tiene de comportarse pero en líneas generales a cualquier periodista por supuesto que aprender cuáles son los principales canales de comunicación no verbal a través de los cuales nos expresamos le puede ayudar a mejorar en su trabajo por descontado y de hecho yo tengo formaciones que van también en este sentido nos da muchísima información una información extra sobre esa persona cuando estás realizando una entrevista por lo menos puedes observar una microexpresión que no se corresponde con aquello que te está diciendo por ejemplo o una determinada actitud corporal de acercarse o de alejarse ante una pregunta y tú te quedas con esa información y en un momento dado puedes utilizarla por supuesto claro claro o sea tiene un valor respecto de la capacidad de comprender interpretar mejor los comportamientos del entrevistado quien está del otro lado ahora del otro lado pensando más en la expresividad en lo que el periodista hace con su cuerpo ¿crees que hay algo que caracterice a los periodistas exitosos? digamos este que digas este es muy bueno y este la verdad que no es bueno ¿tendrá que ver con cómo se expresan con su lenguaje corporal? ¿tendrá que ver con las cualidades de la voz? ¿tiene que ver o no? Tiene mucho mucho que ver si tuviera yo no me atrevería a darte porcentajes pero es cierto que trabajamos mucho ese que decimos es decir el mensaje está ahí pero cómo decimos el mensaje y sobre todo en estos tiempos que corren es fundamental y los buenos comunicadores se caracterizan precisamente porque saben lo que tú comentas modular muy bien su voz articular muy bien sus palabras hacer un silencio o una pausa cuando corresponde subir y bajar el tono de voz o cuando están transmitiendo una noticia en un telediario en un informativo en un noticiero ya no buscamos como hace unos años el presentador robot que se sentaba y no transmitía emociones ahora lo que se busca es precisamente lo contrario un periodista que conecte porque al final el periodista también es una persona estos periodistas que muestran una expresividad facial conectan mucho más y aquellos que utilizan incluso las manos cuando están pronunciando un determinado mensaje también conectan más todavía sabes que las manos tienen un poder comunicativo tremendo con esas manos el periodista va a estar ilustrando constantemente su mensaje las manos están muy relacionadas tienen una conexión directa con el cerebro y más concretamente con la zona de broca que es donde se genera también el lenguaje cuando nosotros hablamos cuando el periodista está hablando con las manos no solo esto le ayuda también a la hora de articular su mensaje sino que la persona que tiene enfrente la audiencia conecta mejor todavía con ese contenido gracias a esa expresividad y a esa gesticulación con las manos así que fíjate si es importantísimo yo creo que es fundamental y que se tendría que trabajar mucho más en las escuelas aquí en España no se ha trabajado mucho la parte de la comunicación no verbal en profesiones como pueden ser el periodismo o en otras también muy importantes que podríamos hablar muchísimo más largo y tendido como por ejemplo el campo de la salud de los médicos que también es fundamental el tema de la comunicación no verbal en general yo creo que en todas las profesiones saber del lenguaje corporal es un plus creo que lo que resume todo lo que acabas de decir ahora es lo primero que dijiste cuando empezó la entrevista y creo que el concepto es muy breve pero es clarísimo para la gente es la comunicación no verbal es la asignatura pendiente es la asignatura que no está en las carreras universitarias que debería estar como psicología bien mencionaste en medicina también en seguridad y ahora también está ausente en el colegio que sabemos como bien estamos desarrollando ahora la importancia de que lo que hacemos con el cuerpo no solo afecta como nos ven los demás sino como nos sentimos nosotros mismos y cuando salimos al mundo real a la entrevista de trabajo cuando enfrentamos nuestros primeros exámenes orales no solo alcanza con tener el contenido es decir bueno la respuesta es tanto sino cómo decimos eso cómo enfrentamos esa situación y eso es determinante y es la asignatura pendiente me parece genial cómo lo puntuás de esa manera ahora respecto a esta asignatura que mucha gente que nos está escuchando o viendo dice bueno pero ¿dónde lo estudio? ¿dónde lo puedo ver? ¿dónde puedo aprender de esto? bueno hay cursos online hay maestrías hay de todo pero no todo es bueno digamos no todo lo que se vende en comunicación no verbal Susana vos lo sabrás es de óptima calidad acá en Argentina tenemos muchos contenidos y cursos y especialistas que aparecen en la televisión que no son los más aptos para explicar los temas también por eso es que no hay materias curriculares universitarias porque tampoco hay tantos docentes que podrían hacerse cargo ahora para la gente que quiere aprender libros ¿qué recomiendas? ¿cuáles son tus libros preferidos o cuáles recomendarías para los que están ahí? pues hay muchos libros como tú bien dices en el mercado igual que hay muchos profesionales que se dedican a esto unos mejores otros peores libros dependiendo un poco de la temática pues yo te podría hablar de unos otros si queremos por supuesto hablar del tema de los adolescentes recomendaría el mío pero no por nada sino porque no hay ningún libro en el mercado actualmente o por lo menos en lengua hispana y por lo que yo sé en otras lenguas tampoco que trate en concreto del lenguaje no verbal de los adolescentes pero bueno no quiero hablar de mi libro si te tuviera que nombrar otros podríamos centrarnos en libros por ejemplo de Paul Ekman que sabes que fue uno de los pioneros en el estudio del comportamiento no verbal de las expresiones faciales sobre los años 60 70 creador del fax y demás los libros de Paul Ekman son interesantes los libros de Joey Navarro son interesantes también aunque no son tan científicos pero son muy prácticos y hay libros científicos bonitos y muy interesantes pero creo que quizás son muy densos sobre todo para una primera aproximación en el campo de la comunicación no verbal a mí hay un libro que me gusta mucho de Amy Cuddy que se llama en español está traducido como el poder de la presencia sí presence en inglés pues el poder de la presencia presence en inglés escrito por Amy Cuddy Amy Cuddy es una socióloga profesora en la escuela de negocios de Harvard ella habla precisamente de todo esto que estamos comentando de la importancia de prestar atención a la corporalidad de estar presentes de conectar con ese cuerpo y lo cuenta en el libro de una manera muy muy amena haciendo también referencias a estudios e investigaciones científicas y a mí me conectó mucho conmigo pero sobre todo porque yo creo que está en la línea de para qué queremos esto yo no quiero saber comunicación no verbal para saber si este se rasca la nariz y significa esto o lo otro no sino que el objetivo final es el de conectar con las personas mejorar la relación con los demás y sobre todo mejorar la relación también contigo mismo ¿qué estoy proyectando? ¿qué quiero proyectar? quiero seducir con esa corporalidad entendiendo por seducción persuasión presencia en definitiva que es de lo que habla ella entonces es un libro que a mí por ejemplo me gusta mucho no sé si lo has leído no sé si coincides conmigo ¿qué opinión tienes tú? clarísimo dijiste Paul Ekman que tiene varios libros la máxima autoridad quizá en comunicación no verbal a nivel internacional Joe Navarro el ex agente del FBI que tiene también por lo menos 5, 6, 7 libros de comunicación no verbal propiamente dicha que ahora lanzó sus cursos online también dijiste que había algunos académicos que te gustaron pero eran un poco profundos hay gente que nos sigue que está en un paso elevado ya avanzado y podría servirle tu opinión respecto a algún libro académico ¿cuál recomendarías? pues mira hay un libro que se llama comunicación no verbal de la de la fundación universitaria behavior and law comportamiento no verbal sí comportamiento no verbal es comportamiento no verbal vale pues comportamiento no verbal que es muy bueno muy bueno porque lo que hace es profundizar un poco en el campo de las emociones y después nos hace nos desglosa los principales canales no verbales a través de los cuales nos comunicamos habla de la expresión facial habla de las posturas de los gestos del canal áptico de la proxémica es decir las distancias que mantenemos con las personas habla de la territorialidad incluso también se permite adentrarse en el campo de la personalidad con modelos disc y demás entonces yo creo que es un libro muy interesante que tiene un montón de referencias científicas con lo cual tú si quieres en un momento dado puedes ir a la fuente que eso es lo bonito para los que nos dedicamos en mayor profundidad a esto ir a la fuente y permitirte si te apetece pues investigar por tu cuenta y a partir de ahí trabajar más el aspecto que quieres desarrollar este es un libro muy interesante sí dos cosas una para la gente que sepa este es probablemente el único manual académico en castellano de comunicación o comportamiento no verbal creo que es dirigido por Rafael López que es quien está a cargo de la iglesia y lo dirige Rafael López sí perdona no digo que lo dirige Rafael López y hay diferentes colaboradores también especialistas por cada capítulo sí y que tiene más de 800 referencias bibliográficas lo cual es es muchísimo y lo que decía Susana si uno busca los contenidos y lo empieza a leer por ejemplo y dice ah pero qué interesante este estudio bueno va la bibliografía la referencia puedes ir y puedes rastrear de dónde proviene eso que están diciendo y esto del fundamento es lo que diferencia un libro académico como dice Susana del de Joe Navarro por ejemplo que es mucho más práctico y es en función de su experiencia este gesto significa esto este gesto significa lo otro ahora simplemente actúo ahora últimas dos preguntas Susana y esto lo venimos hablando por Instagram y me gustaría saber qué tenés para contarnos porque qué va a pasar con la comunicación no verbal en el futuro vos estás estudiando actualmente no sé era un trabajo puntual que te habían pedido es un tema que te interesa contanos eso de tu trabajo y qué pensás que va a pasar con la comunicación no verbal y la tecnología en el futuro comunicación no verbal y tecnología fíjate que los campos estamos uniendo comunicación no verbal que es el lenguaje básico con tecnología que es lo más futuro pues yo creo que tiene mucho que ver a mí hay dos temas que me preocupan hoy en día uno es cómo vamos a comunicarnos con los demás o cómo va a cambiar nuestra manera de comportarnos y nuestros hábitos sociales a nivel de comunicación con esta pandemia y después de este COVID-19 ¿no? es un tema que me tiene muy preocupada ¿qué vamos a hacer con esas expresiones faciales? ¿no? ahora que vamos a llevar una mascarilla ¿en qué nos vamos a tener que fijar más? ¿no? y de esto yo tengo bastante algunos artículos publicados o el tema del contacto físico porque somos seres sociales y necesitamos tocarnos ¿no? y el COVID-19 nos impide hacer esa conexión tan cercana entonces este para mí es un tema fundamental vamos a ver qué pasa a partir de ahora y cómo vamos a tener que trabajar quizá más nuestra manera de gesticular nuestras posturas nuestros movimientos de cabeza porque vamos a tener que comunicar un montón de cosas que antes las hacíamos con unos canales no verbales determinados y ahora por culpa que te digo del COVID vamos a tener que sustituirlos por otros por lo menos durante una temporada así que bueno atención a esto y sobre todo que seamos conscientes ¿no? de lo que estamos comunicando no solo con las palabras sino con nuestro comportamiento no verbal ahora que tenemos que adoptar otras determinadas conductas y después respecto a comunicación hay tecnologías están haciendo cosas muy bonitas muy interesantes ¿sabes? de reconocimiento facial pues a la hora de determinados productos de ver si a un consumidor le gusta este producto o le gusta este otro hay ahora un montón de softwares ¿no? para analizar esas expresiones faciales del consumidor se está haciendo un trabajo muy muy bonito y muy interesante también en el aeropuerto es para temas de seguridad cómo camina la persona qué expresión facial tiene para detectar pues posibles peligros ¿no? ese es otro campo muy chulo y el último que quizás es al que tú te estás refiriendo ahora que es en el que yo estoy trabajando mucho es en el campo de los avatares digitales avatares humanos avatares digitales humanos que se llaman es decir ya no nos vamos a un simple chatbot sino vamos a intentar poner delante a un avatar que parezca realmente una persona y que parezca una persona claro implica trabajar mucho la expresividad facial claro del avatar el plano de voz la apariencia física sino cómo se expresa con la cara si tiene manos como las cualidades de la voz claro es complicado pero precisamente ahí está lo bonito y además para poder conectar con el ser humano no hay que parecer humano sino comportarse como humano digo yo el avatar y ahí estamos haciendo un trabajo en España con un grupo bastante pionero en una empresa en la que estamos trabajando mucho ahora en este campo no sólo para crear avatares humanos digitales sino para crear también dobles digitales humanos es decir imagínate tú vas a dar una conferencia en otro lugar del mundo pues vamos a duplicarte digitalmente y vamos a conseguir también que tus gestos que tu expresividad facial y que tus posturas sean las tuyas las tuyas características y eso hace que conecte más por supuesto con la audiencia así que el campo es precioso hay mucho mucho por investigar y mucho por hacer muy bueno eso último me llama mucho la atención tengo que leer algo sobre eso muy interesante Susana ahora para la gente que te quiere encontrar en las redes ¿dónde te busca? ¿dónde te sigo? pues mira me podéis seguir en mi web susanafuster.com muy fácil y a partir de ahí ahí ya veréis que podéis conectar también con diferentes redes sociales me podéis encontrar en Twitter yo trabajo mucho Twitter es una red social que es muy instantánea y me da la posibilidad de colgar una foto hacer un simple comentario y ahí me podéis encontrar como arroba su fuster y también me podéis seguir por Instagram susana barra baja fuster en cualquier caso si optáis por la web en la web está toda la información podéis ver el libro podéis ver las redes www.susanafuster.com perfecto igual la gente que nos está viendo por YouTube tienen los links acá debajo y pueden acceder ahora Susana última pregunta y esto es como una manera de barrer aquello que quedó lo que quedó y no se pudo trabajar y es ¿qué es eso que no te pregunté pero crees que la gente que está ahí del otro lado debería saber sobre vos qué es lo que no te pregunté pero que crees que faltó preguntaste mucho y yo hablo mucho también ¿verdad? sí fíjate que no me gustan mucho las entrevistas porque siempre he estado del otro lado no, no parece no parece pero partiendo de eso a ver yo sé mucho fíjate de frases de citas célebres y casi creo que sería bonito acabar con dos con dos citas que para mí están muy conectadas con todo esto que estamos hablando la primera cita es de Gwen Dyer la utilizo mucho en mis cursos y en mis formaciones y a mí me llega mucho al corazón y me toca mucho y es cuando aprendemos a mirar las cosas que miramos cambian cuando aprendemos a mirar las cosas que miramos cambian qué bonito vamos mucho en piloto automático vamos a aprender a mirar vamos a observar que siempre es para mí el primer paso en la comunicación observar esta sería una frase y os dejo con la segunda y también que resume muy bien toda esta filosofía es una cita de Tony Robbins que dice que dice espérate que ahora no me acuerdo muy bien que dice la frase de Tony Robbins la comunicación a ver espérate porque yo creo que en algún sitio ya me acuerdo la frase de Tony Robbins la manera en la que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos determina la calidad de nuestra vida muy potente preciosa frase la manera en la que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos determina la calidad de nuestra vida y por supuesto esa comunicación pasa por el qué decimos pero sobre todo por el cómo lo decimos cerramos con eso Susana increíble si te gustó el video dale un me gusta puedes dejar tus comentarios acá algunas dudas consultas si te gustó y mejor y lo más importante es decirte a vos Susana muchísimas gracias por tu tiempo por estar hoy acá les agradecemos a todo lo que están viendo y gracias gracias Susana gracias a ti Alan ha sido un verdadero placer el placer y el gusto fue mío y nos vemos en otra de estas entrevistas gracias a especialistas internacionales en comunicación y comportamiento no verbal